Una nueva instalación ha entrado en funcionamiento. Es Torre España. Se mueve, se mueve. Si no recuerdo mal, no me acuerdo de memoria, pero casi 50 centímetros para uno y para el otro. Yo he bajado varias veces andando, pero despacio, y no me ha pasado nada. Yo he bajado varias veces andando, pero despacio, y no me ha pasado nada. Yo he bajado varias veces andando, pero despacio, y no me ha pasado nada. 1.200 millones de personas, cifra récord, jamás alcanzada, seguirán el Mundial 82. España está eliminada del Mundial 82. Así no se puede jugar, esto no se parece a un campo de fútbol ni por casualidad. Hoy nuestra última imagen la hemos encontrado mirando hacia arriba. Madrid y otros puntos de España no reciben hasta ahora la señal de las televisiones nacionales ni de algunas emisoras de radio. Se ha producido un sobrecalentamiento que ha provocado un pequeño incendio. Bienvenidos a Severiano que te vi. Perdona, a Pirulí que te vi. El tomapelos hecho desde aquí. Para engañaros a vosotros dos que os sintáis aquí. Mantengo el equilibrio porque tengo red. Desde Pirulí se ve en país. Yo pensaba que estaba emitiendo el teledadio directamente desde allí. Y entonces la planta de abajo, ¿no? Anda, pues mira, no lo sabíamos. Somos un nodo de comunicaciones. Llegan señales, procesamos señales y sacamos señales. Pasame la 1 por el canal. Sí, señal para cortar. Gracias por ver el video.